El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Hay vida desde la concepción de acuerdo al Estado de Derecho puertorriqueño. Sobre ese tema estaremos hablando en el programa de hoy. No te vayas. Continuamos en breve. Bienvenidos nuevamente. Esta es la primera parte de este programa de Derecho y Palabras. Como te habíamos dicho, vamos a hablar si en Puerto Rico podríamos determinar si hay vida desde la concepción. Este es un tema que se ha debatido mucho en la isla. Ha habido diferentes interpretaciones. Sobre todo cuando a raíz del caso de Dobbs se revoca Robert Subway, que era el que decía que en la Constitución Federal apareció un derecho al aborto. Y en el caso de Dobbs dice que ni siquiera en las penumbras de la Constitución Federal surge un derecho al aborto, que eso corresponde a los estados. Hemos visto un movimiento en los estados donde recientemente en Ohio ganó una propuesta de derecho constitucional al aborto. Yo he sido enfático y voy a ser enfático que nosotros estamos equivocados pensando que la sociedad puertorriqueña es antiaborto. La sociedad puertorriqueña es moderada en ese tema y cree que debe haber aborto en ciertas condiciones, con ciertas restricciones. Y tenemos que ser muy cuidadosos en cómo se trata ese tema. Por ese motivo, en el cuatrenio del 2016-2020, no solo se llevó un proyecto de ley sobre el aborto que fue vetado en aquel entonces por Ricardo Rosselló. Posteriormente se radica un nuevo proyecto de aborto y por gestiones de una senadora, ese proyecto no avanzó en el Senado. Y en cuanto al proyecto vetado del aborto por el gobernador Ricardo Rosselló, la Cámara Estadista le pasó por encima del veto y el Senado Estadista por un solo voto no pudo pasar por encima del veto reflejando la lucha que había en ese momento y que todavía persiste entre un gran sector conservador del partido y un sector liberal que ha logrado dos gobernadores a través del PNP en lo que ha traído una lucha consistente entre estas dos facciones del Partido No Progresista. Habiendo dicho eso, yo quisiera comenzar a discutir este tema desde el punto de vista jurídico con el pequeño intro que le di del espectro político porque representantes del sector conservador conscientes de la realidad política de Puerto Rico que hay unos poderes inmensos en la industria del aborto más allá de los partidos políticos, una estructura permanente que permea a nivel mundial, nos dimos a la tarea de tratar de adelantar algunas legislaciones providas que a día de hoy mucha gente ni siquiera sabe que están allí y las queremos discutir. Por ejemplo, hay un caso que no se habla mucho sobre el aborto pero es el que a mí me gusta utilizar. Es el caso resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo vs. Nahul de 111 DPR 417 del 26 de junio de 1981 Pueblo vs. Nahul ¿Por qué uso ese caso? Porque ese caso interpreta lo que en aquel entonces era el artículo 91 del Código Penal que es muy similar a los artículos del Código Penal que hacen criminal el aborto en Puerto Rico bajo ciertas circunstancias y una de las excepciones es el Consejo Médico. Ahora bien muchos dicen que el Estado de Derecho en Puerto Rico a pesar de estar fundamentado unos casos criminales en Roe vs. Wade persisten, eso no es correcto. Pero lo que discute Pueblo vs. Nahul trasciende el derecho constitucional que se había determinado en Roe vs. Wade desde los 70 y entra al concepto del consentimiento del médico y discute este artículo del Código Penal que dice toda persona que permita indique, aconseje induzca o practique un aborto toda persona que proporcionare facilitar administrare prescribire o hiciere tomar una mujer embarazada cualquier medicina o droga o sustancia que utilizare o empleare cualquier instrumento de otro medio con intención de hacerla abortar y toda persona que ayudare a la comisión de cualquiera de dichos actos salvo indicación terapéutica hecha por médico se le encontrará culpable de delito ese artículo cuando lo interpreta el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene una nota bien importante que no nos dicen mucho y dice dicho artículo prohíbe que un médico intente un aborto sin una previa determinación terapéutica sobre su conveniencia para la conservación de la salud o vida de la embarazada eso es una cita de Pueblo vs. Duarte que es el que citan pero este Pueblo vs. Nahul que entra directamente al consejo médico dice el caso que un médico que intente un aborto sin una previa determinación terapéutica sobre la conveniencia para la conservación de la salud o la vida de la embarazada viola el artículo 91 por ende dice el tribunal que el consentimiento de una mujer para someterse a un aborto que establece se establece a base del diálogo entre médico y paciente en el que aquel le informa estas las consecuencias físicas y emocionales no puede escapar a la responsabilidad penal que impone el artículo 91 un médico que realice un aborto sin hacer previamente una determinación terapéutica de su necesidad y tras informar de ello a su paciente haber obtenido antes su cabal consentimiento y ahí está la clave de lo que estamos hablando en cuanto al estado de derecho en aquel entonces donde está diciendo que es consentimiento informado no es simplemente que tienes un problema de salud que tienes depresión oye las mujeres encintas pueden padecer depresión por los cambios hormonales y eso ya está establecido y hay unas leyes y unos proyectos para antes del parto y después del parto la mujer superar esos síndromes y esos traumas ahora bien lo que está diciendo aquí que el médico tiene que establecer en el récord médico lo tiene que establecer en el récord médico en que está el riesgo de la salud de la mujer y tiene que ser terapéutico no puede ser simplemente porque quiera o no quiera y esto era bajo road versus way y no se estaba aplicando ese caso de pueblo sobre Nahul pero podrías decir oye pero eso es sencillo eso está resuelto ya no eso no se está aplicando por ende tenemos que decir que ya desde aquel entonces la indicación terapéutica el tribunal supremo de puerto dijo dijo unos requisitos que se constituyen en lo que se conoce en puerto rico por el tribunal supremo que el paciente para consentir un tratamiento tiene que tener un consentimiento informado de todos los pros y los contras del aborto y eso no se está viendo en puerto rico y el código penal tiene un artículo similar a este por lo que significa que todo aborto que se haga en puerto rico que el médico no tenga un expediente médico debidamente documentado violenta el código penal estamos hablando todavía de código vamos entonces que sucede como le habíamos dicho que como entendíamos que era muy difícil por la lucha de poderes en puerto rico no solo partidaria trasciende los partidos teníamos la preocupación de lo que efectivamente pasó que algunas fuerzas políticas lograran descarrilar el proyecto lo cual hicieron y ya estaba esto ya estaba en el escritorio del gobernador un error político que luego le costó grandemente ahora la política cambia no sabemos si el señor Ricardo Rosselló podrá volver a la política electoral o no pero en aquel entonces el costo fue que cuando su gobernación estuvo en peligro el pueblo conservador que lo había llevado allí no lo respaldó ahora en cuanto al aborto en puerto rico el debate se desarrollaba desde el caso de Robert Subway que derogó como te dije dos veces en ese entonces que todavía estaba vigente el caso de Robert Subway la ley 246 que se conoce como la ley de maltrato institucional bienestar de protección del menor establecía que la vida se protegía desde la concesión o sea que se tenía que evitar el daño desde el vientre de la madre ¿cuándo es eso? no sabemos pero se aprueban en el código penal unas disposiciones que claramente establecen que si se asesina a una mujer que está embarazada y muere el bebé tiene una pena particular por la muerte del bebé o si le ocurre un daño al bebé es un delito particular o sea que ahí ya vemos protección de la vida humana en el derecho penal que no es un aborto es un daño provocado por un tercero o sea ya vamos empatando ¿verdad? protegido por el derecho criminal que dice claramente cuál es el consentimiento en que consiste esa indicación terapéutica y una ley 246 que está diciendo que se protege desde la concepción ¿qué sucede entonces? partiendo desde la aprobación del código civil en 2020 y aquí es que quiero llegar voy a tratar de cerrar para la segunda parte profundizar un poco más la ley 246 posteriormente enmendada por la ley 57 del 2023 repiensa y cambia el estado de derecho en Puerto Rico sobre el aborto y el código civil cambia el estado de derecho en Puerto Rico sobre el aborto ¿por qué lo cambia? porque están aprobados sin tomar como fundamento lo que vamos a discutir el caso de Robert Subway este que vamos a hablar en la próxima parte es el derecho en Puerto Rico sobre la vida de acuerdo a la legislación vigente en estos momentos no te vayas continuamos en breve los dos 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 busca CTNI en youtube y sea uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti subscríbete al canal de youtube de CTN internacional la mayor selección de música cristiana la mayor selección de música cristiana 24 horas la tienes aquí en Zenda FM sonido que levanta y restaura para tratar de que entiendas y sé que es un poquito complicado cuando se aprueba el código civil se aprueba con un artículo 72 que dice que se presume que el embarazo tiene un plazo de 280 días y que la concesión ocurre en o luego del primer día de ese periodo contando retroactivamente a partir de la fecha de nacimiento fíjese lo que está diciendo se presume que tiene un plazo de 280 días y que la concesión ocurre luego del primer día y la ley 57 dice que la seguridad del menor es desde su concesión y el artículo 72 me dice que la concesión se considera desde el primer día del embarazo o sea que el artículo 72 y la ley 57 caminan y si voy a proteger desde la concesión tengo que proteger a ese bebé desde el primer día por eso es que cuando una madre está embarazada usa droga y el niño sale con el síndrome de la separación el departamento de la familia quita la custodia porque el maltrato ha venido desde el vientre aunque no te lo quieran explicar así una vez nace y nace bajo los efectos de la droga el departamento de la familia tiene que intervenir porque esa mamá estuvo usando droga durante el embarazo y afectó al bebé o sea el derecho no se da en el aire y que dice entonces el artículo 71 se presume que todo ser humano nace con vida si se presume que todo ser humano nace con vida y se entiende que la vida comienza desde la concepción la concepción jurídicamente lógica es que el estado reconoce la vida desde el primer día de la concepción que significa eso que el estado tiene que proteger esa vida por sus leyes frente al alegado derecho de la mujer de abortar que en Puerto Rico no existe un derecho a abortar no hay ninguna ley en Puerto Rico que le dé el derecho a la mujer a abortar lo único que dice el código penal bajo recomendación terapéutica y ya discutimos que no es que llegaste y abortaste el médico tiene que hacer una evaluación completa y un expediente médico completo que fue lo que se trató de hacer o el proyecto del senado que fue derrotado en la cámara que definía lo que era el consentimiento informado por tanto en el vientre materno hay vida del ser humano desde el primer día esto es distinto a que se repute nacido porque discuto esto porque tenemos la figura del naciturus que está en el artículo 70 si eres abogado vete a leer el artículo 70 71 y 72 del código civil en conjunto con pueblo versus najul y la ley 57 la interpretación de haber nacido es un concepto jurídico a estar vivo en el vientre materno se reputa se reputa como nacido pero se considera que tiene vida desde el primer día de la concesión sencillo se considera que tiene vida desde el primer día de la concesión y se reputa nacido cuando nace con vida por ende se reconoce entonces que hay vida desde el primer día ahora bien si nace muerto se reputa no haber existido jamás o sea que se considera que no tuvo vida pero mira la diferencia se reputa que nació adquiere todos los derechos pero se considera que está vivo desde el primer día y si la ley me dice que hay que protegerlo desde la concesión y la concesión se cuenta desde el primer día quiere decir que en Puerto Rico el feto tiene protección jurídica y si se va a hacer un aborto se tiene que hacer una evaluación médica completa porque ese bebé en el vientre de la madre tiene derecho por tanto si no lo interpretamos así porque existen en estos momentos tratamientos que se le dan al bebé estando en el vientre de la madre porque cuando una mujer se va a divorciar y está embarazada se le deja en el plan médico y se le fija una pensión adicional por ese bebé que está en el vientre porque cuando la mujer se va a divorciar tiene que certificar que no está embarazada porque porque en el vientre ya tiene derecho y me está diciendo el código civil y me está diciendo la ley 57 que se reputa que tiene vida desde el primer día es una presunción de ley y esa presunción de ley la única manera de dejarla sin efecto es con una determinación de un médico que tiene que determinar que no está vivo por ende para poder decir que no hay vida y que no tiene vida y que no se va a proteger un médico me tiene que decir a mí que no está vivo hay o no hay protección del concebido no nacido en Puerto Rico ese es el estado de derecho ese juego en el código civil le digo juego pero no juego esa composición en el código civil fue producto de un trabajo de cuatro años mientras a la misma vez se llevaba el proceso de aborto que tendremos que seguir explicándolo para que ustedes lo entiendan que en Puerto Rico sí se aprobó el cuatrenio pasado el cuatrenio del 2016 al 2020 se estableció en el estado de derecho puertorriqueño que la vida comienza desde el primer día de la concesión que es una presunción que solamente puede ser dejada sin efecto por un médico y todos los abogados sabemos que para dejar sin efecto una presunción de vida la prueba no puede ser cualquier prueba tiene que ser un expediente médico debidamente fundamentado que se hace esa vida se reputa como ha nacido una vez sale el vientre de la madre pero no se reputa que estaba vivo sino que nació vivo fuera del vientre de la madre y entonces ella adquiere todos los derechos que le da nuestro sistema jurídico por ende el estado de derecho es claro la vida comienza desde el primer día desde la concesión se comienza desde el primer día y quiero leerte dos artículos vigentes en el código penal para que hagas tu análisis junto al que leímos anteriormente toda persona que mediante el empleo de fuerza o violencia infiera daño a una mujer embarazada y sobrevenga a un pacto prematuro con consecuencias nocivas para la criatura será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho años si sobreviene la muerte de la criatura van a ser quince años o sea en materia penal se le denomina criatura en derecho civil se le reconoce como un ser humano porque se dice que está vivo a pesar de la diferencia en la nomenclatura no hay duda de la protección a la vida en el vientre materno y desde cuando se le reputa concebido criatura versus concebido con la presunción de ley que tiene todos sus derechos en el vientre materno vuelvo otra vez criatura versus concebido con la presunción de ley que tiene todos sus derechos en el vientre materno si nace vivo se le reputa nacido para que se activen sus derechos pero ya tiene protección penal y protección civil desde que se presume que está vivo y se presume que está vivo desde el primer día de la concepción porque la presunción es que el plazo es de 280 días y que la vida comienza desde el primero por tanto el código civil de Puerto Rico con todos los defectos que usted tiene y le puede encontrar como cualquier código establece que la vida comienza desde el primer día ahora bien ¿cómo nosotros podemos explicar esto? porque hay estados donde el asesinato de una mujer embarazada es doble asesinato y se acepta el aborto como un derecho en Puerto Rico todavía hasta este momento ¿verdad? si me traen la evidencia yo puedo revaluar según he revaluado esto del aborto porque esto no está resuelto en Puerto Rico lo podemos entender con el caso de Verdejo ese caso lo vamos a estar explicando al final para que usted lo pueda visualizar mejor la ley 54 57 dice que la política pública del estado es que el menor tiene derecho a la vida una buena calidad de vida entre otras cosas eso significa que dicho derecho supone la generación de condiciones que le aseguren desde la concepción observen la concepción primer día el cuidado la protección la alimentación y acceso a servicios de salud entre otras cosas una correcta interpretación jurídica de dicho artículo nos lleva a concluir que lo que tenía que ver con robo de su güey fue derogado la enmienda que provocó incluir robo de su güey quedó sin sin efecto por ende si la ley 57 me dice que el menor tiene derecho a la vida y supone la generación de condiciones que le aseguren desde la concepción el cuidado y la protección y lo consideramos concebido o sea consideramos que fue desde el primer día se presume que el embarazo tiene un plano de 280 días y que la concepción ocurre en o luego del primer día de ese periodo que estamos hablando que el bebé hay que protegerlo desde el primer día que está en el vientre de la madre ese ese es el estado de derecho en Puerto Rico no es solamente el código penal es una integración de diferentes estatutos legales que se aprobaron y lograron aprobarse porque se previó que un proyecto de aborto como tal no prosperara y creo que era el tiempo de explicártelo porque esto se ha perdido en el debate político partidista y las imputaciones de partido de que si hizo aborto o antiaborto y nos hemos olvidado de ir a la ley y exigir voluntad política para el cumplimiento de la misma en cuanto a la reglamentación del aborto en Puerto Rico que no hemos visto que se haya llevado a cabo porque aquí está el estado de derecho no te vayas continuamos en breve la mayor selección de música cristiana la mayor selección de música cristiana 24 horas la tienes aquí en Zenda FM sonido que levanta y restaura te dije que hablar un poquito del caso de Verdejo en el caso de Verdejo se lleva a la jurisdicción federal y el veredicto es un doble asesinato la prensa te habla de una doble sentencia pero la prensa no te dice que esto fue un doble asesinato para que haya asesinato tiene que haber eliminar una vida alguien que estaba vivo y si el código penal federal establece como un asesinato el bebé en el vientre de la madre no hay la menor duda que se considera vivo para estado de derecho y con lo que te estoy explicando en Puerto Rico eso se considera desde el primer día de la concepción por la presunción establecida en el artículo del código civil que hemos discutido en este programa ahora bien que sucede cual es el debate jurídico que está todavía aquí determinar que derechos asisten a la mujer que reclama por motivo de salud de realizarse un aborto y de aprobarse en que consistiría el consejo médico o el consentimiento informado porque en Puerto Rico no existe un derecho al aborto en Puerto Rico se está interpretando a la luz del código penal y a la luz de otras disposiciones que la mujer por motivo de salud puede abortar que significa eso cuando ya estamos hablando de que lo que estoy dando derecho a la mujer es destruir una vida en el vientre porque se considera vivo desde el primer día eso nos tiene que llevar a nosotros a repensar que el punto de partida en Puerto Rico para un aborto es desde la concepción por ende entiendo yo que de este momento en adelante que se aprobaron estos artículos del código civil con estas legislaciones el ejecutivo tiene un mandato legislativo de proteger la vida desde la concepción ese es el estado de derecho por ende lo que tenemos entonces es un problema de voluntad política no es un problema de citar lo cual es abortista no es abortista hay una lucha social y quiero volver a lo que pasó en Ohio las personas que no creen en el aborto pensaron que eran la mayoría fueron a las urnas y ganó el aborto como derecho constitucional en Puerto Rico la mayoría de nuestro pueblo considera el aborto una opción viable en ciertas circunstancias tomen este programa como un consejo de que ante el estado de derecho que tenemos nosotros nos movamos con la sabiduría suficiente para que este estado de derecho permanezca y termino diciéndote el cuatrenio que viene hay tres vacantes en el tribunal supremo de Puerto Rico el ex gobernador Luis Fortunio llenó esas sillas con jueces conservadores pro vida si tú quieres que el estado de derecho de la vida se establezca porque esto se tiene que empezar a discutir con vemencia tenemos que tener cuidado como votamos porque necesitamos tres conservadores pro vida en el tribunal supremo de Puerto Rico porque si no funcionarios que no han sido electos por el pueblo determinarán derechos que no le corresponden Dios te bendiga nos vemos en el próximo programa el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para CTN internacional no 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 no